seguimos en el salón de la fama municipal cuarta edición un jugador que mi padre gerardo vía ha dicho que representó mejor que nadie hasta ahora lo que ha sido su presidencia de 24 años del club es claudio el manía el visuris porque es quien más lo ha acompañado en su fase mi papá directivo y el de jugador más de 500 partidos muchísimos títulos acá la historia de un manía que se retiró hace poco pero que todavía lo tenemos muy presente claudio josué al visuris aguilar nació en guatemala el 1 de julio de 1981 debutó muy joven a los 17 años en el torneo clausura 2000 saliendo campeón en dicho certamen y se retiró en el torneo clausura 2017 cuando municipal alcanzó el título 30 estoy entrenando y jugando con copax en primera división de 15 años inmediatamente me hacen un llamado de que tenía unos partidos amistosos para completar el equipo mayor de municipal llegó a jugar con ellos me recuerdo que fue en izabal regresen me dicen mira a copax se ganó va directo municipal entonces esto fue todo tan rápido estoy en municipal aproximadamente como dos meses en especial me suben a mayor y tuve la oportunidad de votar rápido creo que fue una bendición siempre lo llamó así una bendición de de jugar tan temprana edad durante estos 17 años claudio jugó con municipal salvo la temporada 2010 2011 en la que estuvo a préstamo en la usac ocupando diferentes posiciones y convirtiéndose en un jugador multifacético que desde el primer día que llegué hasta el último día que pude pertenecer a la institución como jugador activo me la disfruté al máximo amo los colores de de municipal amo la institución pero en realidad el poder estar todos los días y darle gracias a dios por pertenecer a esta institución y teníamos la confianza de que después del retiro yo sabía que me iba a retirar campeón pero al día siguiente después del retiro es algo duro el no poder estar en su casa porque es lo más duro con el uniforme en rojo participó en 431 partidos de liga 33 de copa y 37 internacionales para un total de 501 partidos y anotando 14 goles jugó 60 clásicos y en ellos marcó en dos ocasiones que no sólo éramos una familia dentro del campo sino que fuera del campo creo que eso fue el éxito municipal y no sólo la parte de equipo fue algo espectacular yo creo que se fueron dando las cosas por la guía que se tenía en la parte administrativa por la familia que se logró formar y porque dentro del campo creo que todos éramos grandes jugadores claudio fue campeón de liga en 15 torneos dos veces campeón de copa y dos más como campeón del oncaf por lo que sus 19 títulos obtenidos lo hacen uno de los máximos ganadores en la historia del club a partir del 2000 hasta el 2010 hasta el 2007 fue una seguidiva de campeonatos increíbles se logra el pentacampeonato pero no lo sentimos porque éramos una familia que jugábamos y nosotros inconscientemente íbamos jugábamos ganábamos jugábamos ganábamos pero ya éramos una familia dentro y fuera del campo creo que ese fue el éxito de ese municipal creo que esto es lo que representa lo que más representa ahorita municipal en logros el pentacampeonato conseguido y esta camisola que es donde está firmada por todos los jugadores del pentacampeonato jugadores que han pertenecido a municipal que han sido mis hermanos de batalla esta la guardo con todo mi amor así como todo esto que es algo de lo que es de municipal vale la pena destacar que jugó 35 partidos con la selección nacional anotando un gol y participó en dos copas oro habiendo salido campeón de un caf en 2001 por sus logros pero sobre todo por su absoluta identificación con el club municipal para la junta directiva es un gusto inducir a claudio al visuris al salón de la fama no lo esperaba no lo esperaba solo lo viví lo disfruté nunca pensé que fuera tan grande lo que estaba viviendo nunca pensé que municipal me fuera a dar todo mi vida mi familia mis hijos mi desarrollo como persona mi desarrollo como empresario no lo esperaba entonces eso lo tomo como otra bendición más por lo que es municipal por lo que es municipal